¡Ey! Dragon Covers ha subido otra versión, pero... espera un momento... Otra balada... Este tío es un moñas... Bueno, la escucharé a ver qué tal... ¡Espera un momento, chaval! ¿Qué estás pensando? Sí, es muy probable que el principio sea como una balada, pero poco a poco el tema va cogiendo cuerpo y va cogiendo caña... Así que... ¡Estad en consciente de ver esta versión! ¡Muy buenos, dragones! Soy Michael Isis Briggs. He vuelto a recibir una llamada de mi amigo Dragon Covers para estar aquí con todos vosotros y presentaros esta versión de Angra. ¡Espero que la disfrutéis! Si es así, dadle like, compartid y comentad... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!